qué tal cómo están bienvenidas al canal mi nombre es julia de hecho lo que voy a hacer es grabar y tomar algunos vídeos de la última semana que natalia estuvo aquí de vacaciones se podría decir antes de que ya vaya al kinder entonces puedes acompañarme a ver este pequeño vídeo y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡De amor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Suscríbete al canal? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Muy bien, hermosa. Pues lo enseñaste, es hermosa. Ahora es suyo. Y también un trampolín. Mi trampolín, mi amor. Oh, qué hiciste, tantas cosas. Sí, lo logró, ¿verdad? Sí, otra vez lo logró. Otra vez, hermosa. Ahora el trampolín. Ahora el trampolín. Ese lo acomodo, ¿eh? No puedo acomodarlo. No, mi amor, ¿así está bien? No, así no está bien. No. Princesa tan hermosa. A ver, ¿qué podemos pasar? A ver, vamos. Sí, pero... Yo también tengo que quitar mis chanclas apestosas. Sí. Sí, así, en mis calcetas. Sí. A ver, pásame la princesa, esa blusa está sucia, hermosa. Toma. ¿Ese es el carrito para comprar las cosas? Sí. Es el carrito de compras, mi amor. Vamos a pasearla. ¿Quién te regaló este carrito, mi amor? Santa Claus. Santa Claus. No, princesa, te lo mandó alguien muy especial. Bien. Una persona muy especial, mi amor, de YouTube. ¿YouTube? Ajá, ese es tu primer regalo, mi amor, de YouTube. Vamos a verla ya. Dile, di, di, gracias. Gracias. ¿A quién me mandó mi carrito de YouTube? Dime, amor. Ya lo dije. ¿Pero no has dicho de YouTube? YouTube. Mi princesa tan hermosa. Sí, lo dije. Ah, muy bien. ¿Se va a meter a la piscina que hiciste? Sí. Guau, mi amor. Ahora sí podemos pasar el brazito. Muy bien, mi amor. Ah, guau, guau. Oigan, ¿alguien, alguien ha visto a Mateo? Mateo, no, mi amor, no lo hemos visto. Ha de estar por ahí metido en el agua, mi amor. Qué bonita. Ah, guau. Ay, qué aviso. Qué bonita. ¿A quién arregló esa cama tan bonita? Ya. ¿Quién eres tú? No, todavía no sabes qué es antes. Mi amor, muy bien. Qué bonito. ¿Cuántos años tienes? No sabes. ¿No sabes? ¿Cómo se llama tu mamá? Muy bien. Muy bien. ¿Y tú cómo te llamas? Mi amor, tan preciosa. Muy bien. Muy bien. Y ya está. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Te la engañó tu mamá? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo tu mamá, mi amor? ¿Qué te dijo tu mamá? ¿Eh? ¿Qué te dijo tu mamá? ¿Estaba muy molesta? ¿Mucho? ¿Hiciste tiradero? ¿Hiciste desorden? ¿Y se enojó tu mamá? ¿Y qué te dijo que hicieras? Empieza. ¿Y ya la hiciste? Sí. ¿Te hizo sentir mal? Sí. ¿Por qué? Es que me regañó. ¿Te regañó mucho? Sí. ¿Pero tú te portaste bien o te portaste mal? Me porté bien. ¿Te portaste bien? Sí. ¿Qué hiciste entonces? Tiré tierra ahí. ¿Tiraste tierra ahí? Sí. ¿Y ya lo limpiaste ahí? ¿Y ya lo limpiaste ahí? ¿No? No. ¿Quién lo limpió? Mi mamá. ¿Tu mamá lo limpió? Sí. ¿Y por qué no lo limpiaste tú? Es que me dijo mi mamá que yo recogiera los zapatos. ¿Y ya lo recogiste? Sí. ¿Tu mamá estaba muy molesta? Sí. ¿Porque se cansa o por qué no se cansa? Sí se cansa. ¿Ella ya había limpiado? Sí. ¿Y crees que estuvo mal que tú tiraras ahí la tierra? Sí. Estuvo mal o fue un accidente. Fue un accidente. ¿Ya le dices a tu mamá que te disculpara? No. Pues dile a tu mamá que te disculpe, que no fue tu intención. Solo querías arreglar una maceta. ¿Sí? ¿Solo querías arreglar una maceta? Sí. ¿Y ya ordenaste los zapatos? Sí. ¿Ya quedaron bien? Sí. ¿Entonces ya pasó? Sí. ¡Oh, mi chiquita! Tengo mocos. ¿Tienes mocos? Sí. Quiero que me ayudes. pero ya terminaste a ver aquí me quede muy seguro creo que vayan a salir plantas yo también espero que salgan plantas sí, yo y guatequiles y 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